Muy bien, será menor que un décimo. Muy bien, listo, será menor que un décimo. Esto, por un lado, como para entender un poco lo que representa una sucesión, y cómo, por ejemplo, determinar un punto al que nos podamos acercar, ¿cierto? O que tengamos alguna condición en cuanto a nuestra sucesión, como esta. Muy bien, entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer esta sucesión. Hacemos un último de sucesiones y nos vamos un poco a las tres series. ¿Listo? Supongo que pena. Tengo por acá un montón de distracciones en este instante. Pero. Muy bien, listo. Muy bien. Entonces, calculemos un límite. Límite de una sucesión de una potencia. Entonces, tenemos límite de n cuando tiende a infinito de 2n más 1 sobre 2n menos 2 a la n. Este es el límite de una potencia. Este es el límite de una potencia. Este es el límite de una potencia. Hay que recordar algo acá. Y por eso ahorita les recordaba las propiedades de los límites. Y es que el límite cuando n tiende a infinito de x a la n de una potencia es igual o se puede escribir como la potencia de los límites. ¿Listo? Entonces, usted puede determinar el límite de la base y luego determinar el límite del exponente. Entonces, usted puede hacer eso. Límite de n cuando tiende a infinito de x más el límite de n cuando tiende a infinito de x. Algo así más o menos como para que lo tengan en cuenta. Entonces, resolvamos esto. Ya ahí por ahí les di un truquito y es usted primero ver el límite de n cuando tiende a infinito de 2n más 1. 2n menos 2. ¿Listo? Entonces, lo que uno hace primero es evaluar, pero si evaluamos eso nos va a dar infinito sobre infinito. Es una indeterminación. Entonces, podemos utilizar una reglita para resolver esta indeterminación. ¿Cuál se les ocurre para resolver esta indeterminación de los límites? Pues, una puede ser la hospital o la otra es más fácil dividir todo sobre 2n. Sobre 2n o sobre una cosita solita. Sobre n. Sobre n, exacto. A ella se le llama como, bueno, llamémosle truco por términos generales. Usted coge el término más grande, que en este caso es n, el de mayor potencia, y el de abajo. Bueno, eso porque son polinóminos. ¿Listo? También es importante tenerlo ahí. Entonces, usted resuelve por n entre n, más 1 sobre n. Pero claro, también se podía hacer por la hospital. Pero va, aquí no hay necesidad. No importa. Entonces, usted va a tener que esto se le cancela, se le cancela. Le queda el límite y cuando viene. Bueno, evaluémoslo de una versión. Aquí como para repasar algunos conceptos de límites. Entonces, eso nos va a quedar. Cuando ya evaluamos, sabemos que todo número dividido por el infinito, eso da cero. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a dar un 1. ¿Listo? El límite de n cuando tiene infinito da, de esta sucesión, da 1. Pero esto solamente de la base de la potencia. Ahora, ¿qué nos falta? Ver el del exponente. De n. Y esto vemos que también nos da infinito. Podemos reemplazarlo así. Y ver cómo queda. Entonces, déjame un momentito, yo descarribo algo por acá. Y es que esto estaba mal. Y es, vamos a coger el límite de n cuando tiende infinito da, de x, el límite de n cuando tiende infinito da, de n. Es para lo que era en realidad. Entonces, usted coge acá y dice que su límite de n cuando tiende a infinito va a ser, y, bueno, esto es de 2n más 1 sobre 2n menos 2 a la n. Esto nos va a dar 1 a la infinito. Y esto es otra indeterminación. Pero esta indeterminación tiene otra forma de resolverse. Y es, usted coge el límite, que es para acá les voy a poner como la formulita y es el límite. Cuando n tiende a infinito, tiene una potencia. Y esa potencia, y esto de 1 a la infinito, siempre usted lo puede escribir como la exponencial. La exponencial del límite, cuando esa potencia tiende a infinito, es el límite, cuando n tiende a infinito, de v sub n por a sub n menos 2. Esta es como una formulita, y se va a dar un cargo para que la guarde, y es una forma de resolver una indeterminación como esta. Entonces, siendo así, usted lo que hace es eso. Usted escoge el límite, la exponencial del límite, cuando n tiende a infinito, de n, 2n más 1, sobre 2n menos 2, menos 1, y ya. Y lo resuelve. Entonces, usted se da cuenta que esto le va a dar. Si coge esta parte, se da cuenta que esto por separado le da lo siguiente. Le da, después de todos los cálculos, ustedes ya saben cómo, hacen resta de fraccionarios, fraccionarios, llegan a 3 sobre 2n menos 2. Y cuando corren e al límite de n, cuando tiende a infinito, de n, de 3, por 2n menos 2, esto resulta que nos da, bueno, está un poquito más sencillo de hacerlo. Entonces, cuando usted reemplaza el límite, con lo siguiente, se le queda n, al límite de n, cuando tiende a infinito, de 3n, sobre 2n menos 2, también le va a quedar una indeterminación, pero hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá, y esto nos queda en, a la 3n menos. ¿Sí? Y pues esto lo podemos escribir de forma más amena, como era la raíz cuadrada de la 3. ¿Listo? Bueno, eso era como, algo que les quería mostrar, de las sucesiones. Si se dan cuenta, vimos algunas propiedades de los límites, y vimos de forma general, que es una sucesión. Ahora pasemos a lo que es, las series. Entonces, series. Profe. Hola. Hay un compañero que escribió un comentario en el chat. ¿Y qué dice? Que, que porque el menos 1, ahí en la, en la, en la ecuación. Aquí. Exacto. Míralo acá. Es una, eh, formulita, que se utiliza cuando tenemos una indeterminación de este tipo. Siempre, se puede entender como, que es el límite de esa sucesión, la puedo escribir de esta forma. La puedo escribir como el exponencial, al límite de n, cuando tiene infinito, de b sub n, entre paréntesis, a sub n menos 1. Entendiendo a sub n como la base, y o sub n como el exponencial. Listo. Me avisan si por ahí escribe alguien más, que no tengo, no tengo, no tengo visión de eso. Entonces, es que es una serie, es una sumatoria, de sucesiones. Eso es una serie. Por eso es tan importante tener el concepto de sucesión bien. Y hay mucho tipo de series. Tenemos, por ejemplo, la serie aritmética. Es que es la más sencilla, ¿cierto? Que a partir. Aritmética. Que es donde usted observa incrementos en una serie. Por ejemplo, ustedes les dan esta serie. Eso como para verlo, pero realmente es, estas son las más sencillas. Entonces, esta serie aritmética, por ejemplo, podría ser, 3, 5, 7, 9. ¿Cuál sería el siguiente valor que va? Entonces, ahí vemos incrementos. ¿En cuánto incrementa este? En más 2. ¿En cuánto incrementa este? En más 2. ¿En cuánto incrementa este? En más 2. O sea, que en cuanto va a incrementar el siguiente? En más 2. ¿Y esto qué va a ser? 11. Y así sucesivamente yo puedo construir esa serie aritmética. Otro ejemplo, para verlo como un poquito más, más complejo. Por ejemplo, podemos ver, bueno, esto le sirve a usted para construir su serie. Usted pone esto, puede saber cómo va a ser su serie, que va a tener incremento de 2. Entonces, podría ser el n-1, el n-1 término, más 2. Entonces, entonces, como si tuviera, el n-1 término, n-1, más 2. A ver, cómo quedaría esto. O n más 2. También puede ser. solamente n más 1. A ver, si tuviéramos n igual a, a 0, entonces vamos a tener 1. Sí o no. Sería 1. El n igual a 1. 1-1. Bueno, no sería esta. Sería, por ejemplo, a ver, construyamosla. no la tenía toñada, pero, a ver, construyamos esa, esa, esa serie. Sería n, más 2. Comenzando en n, igual a 1. Entonces, n más 2, eso daría 3. n más 2, n más 2. Uy, no. A ver, ¿a quién se le ocurre esto? ¿Cómo construir? ¿Cuál sería la serie de esta? A ver, empiezan 3. 2 n más 1. Ah, eso. Puede ser el, alclamos. A ver, que damos. Eso es mucha prueba y error. Entonces, n más 1. A ver. Para n igual a 1, entonces sería, y sería 3. Ah, claro, porque es que no está comenzando en 1. Claro, claro. Si por acá tuviera 1, ya sería otra cosa. 3. En 2 n más 1, en 2 va a ser 5. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, esta sería, por ejemplo, la serie. Entonces, yo puedo construir mi sucesión a partir de esta serie. Muy bien. Por ejemplo, otra. Si yo tuviera esta de 3, 5, 9, 15. Entonces, el incremento ya va a ser un poquito más diferente. Y yo veo el incremento de esto. Va a ser más 2. Pero veo el incremento de este. Va a ser más 4. Y veo el incremento de esto. Va a ser más 6. O sea, está incrementando los pares. O sea, que el siguiente va a ser un incremento de 8. y 15 más 8, eso me da... 15 más 8, eso me da 23. Entonces, este va a ser otro. Y así mismo, también podemos construir la sucesión apropiada para esta serie. Pero bueno, esta es como la más sencilla. Veamos otra, un poquito más interesante, que se llama la serie geométrica. Yo sé que también la tienen por ahí. Ahorita vemos lo de convergencia y divergencia. ¿Listo? Solo que es que, chicos, a veces es importante hacer un repaso de la teoría para que no sea solamente como ir y desarrollar un ejercicio sin saber de dónde salir. Entonces, esta serie geométrica tiene una estructura. La estructura de la serie geométrica es esta. Recuerden, es una sumatoria, pero comienza siempre en N igual a 1. Va hasta infinito. Y tiene esta estructura. A de R a la N de la Z. Y lo que me dicen de la convergencia es que si el valor absoluto de S de R es menor que 1, entonces la serie convergencia. Caso opuesto, divergencia. ¿Listo? Y si hallo que es convergente, voy a tener mi sucesión asociada a esta serie determinada por esta ecuación. ¿Listo? Dado el caso que tenga una serie geométrica, necesite hallar su convergencia y a su vez la sucesión apropiada, entonces debo tener en cuenta esta condición. Si hallo que es menor que 1, ese valor de R cualquiera, entonces voy a poder determinar que converge a algo. Y no es divergente. Para eso, pues, aquí tengo un ejemplito que al principio no se ve como una serie geométrica, pero lo es. Entonces el ejemplo es el siguiente. Tengo la sumatoria de N igual a 1 al infinito de 1 sobre E a la N más 1 sobre N de I a la N. antes de empezar a desarrollarla, les voy a mostrar por acá en este espacio y sitio lo que es la serie telescópica. porque esta serie está compuesta de ellas dos y quiero que ahorita ustedes me reconozcan cuál es cuál. Entonces la serie telescópica está dada por los siguientes. Entonces la serie telescópica también tiene una estructura, muchachos. Y la serie telescópica tiene esta estructura. Es muy útil uno aprenderse las estructuras. ¿Listo? No siempre circulan fácilmente. A veces uno tiene que buscar esas estructuras en la serie que le dan para uno poder determinar la convergencia. Porque es que cuando uno le dan esas estructuras es, mire, hay series fáciles. Hay series que usted puede resolver más fácilmente que esa que tiene ahí. Entonces usted lo que hace es eso. Entonces tenemos la serie telescópica. Esta. ¿Y a qué va a ser esa serie? Esa serie tiene esta estructura, chingos. ¿Listo? Uno sobre K más uno por K más uno. Esta es la estructura de una serie telescópica. ¿Listo? Y aquí hay un caso especial de esta serie telescópica. Les quiero que me digan, algunos de ustedes, cuál de estos dos pedacitos. Recuerden que esto se puede repartir. Yo le puedo repartir esto. A esta partecita. Y puedo... ¿Puedo qué? Yo le puedo repartir esta. Entonces, díganme cuál se les parece a cuál. La telescópica sería la de la derecha. Eso. A ver, esta. Sí, muy bien. Pero, o sea, sí, está bien, es esa. Y esa sería más a la geométrica. ¿Cómo organizaríamos esta para tenerla geométrica? Porque esta no es la geométrica todavía. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que esta todavía no es la geométrica. Nos falta hacer ciertos chunchullos, lo llamo yo, para poder llegar a ella. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven acá. Ahí es. No siempre la serie que nos den es tan fácil de ver como geométrica, telescópica, de potencias, específicamente de Taylor, de McLeary. No necesariamente. Pero hay truquitos, ¿listo? Entonces, si esta es la geométrica y esta es la telescópica. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero esta. ¿Listo? Entonces, esta estructura es parecida, pero no es igual. Entonces, nos falta modificarlo. Y aquí hay truquitos. Ustedes saben que si elevamos el 1 a cualquier número, por ejemplo, 1 a la 2, 1 a la 3, 1 a la 4, 1 a la 5, me va a seguir dando 1. ¿Sí o no? Porque sabemos que este N siempre, absolutamente siempre, es un natural. Entonces, yo puedo hacer, ¿cuál es? Elevar 1 a la N y dejaré a la N. No me va a afectar en nada. Pero lo hago para poder obtener lo siguiente. Y es que si yo tengo este, puedo coger la sumatoria y hacer 1 sobre E a la N. Bueno, pero todavía no lo hemos obtenido, ¿cierto? Pero, puedo hacer otro, como otro truquito. Ese está lleno como de trucos. Pero, es bueno que los conozcamos. Entonces, ya tenemos esto. Se me va apareciendo, sí. Se me va apareciendo. Pero resulta que todavía no tenemos el menos 1. Entonces, hay que hacer algo. Y es, buscar de qué forma podemos encontrar ese menos 1 acá. Entonces, aquí hay un truquito. Y es, a la sumatoria de N igual a 1 a infinito, multiplicar y dividir por E. Entonces, usted pone, multiplica por E y dividir por E. Pero, este E, usted lo puede escribir como, bueno, no. Entonces, usted multiplica y divide por E. Y ahí no hizo mucho porque igual se van a cancelar. Y por acá tiene el 1 sobre E a la N. Pero, bueno, todavía no tenemos el menos 1, ¿cierto? Pues, resulta que sí. Porque usted puede coger el N igual a 1. Ahí, hasta infinito. Y este E es exactamente lo mismo que 1 sobre E a la menos. ¿Ven? Es como un chanchillo por ahí. Y ya tiene ahí su 1. Sería geométrica. Ah, ¿cómo así? Miren la sumatoria de N igual a 1 a infinito. Este con este lo sumas. Entonces, vas a tener 1. Vamos a ver. Van a tener 1 sobre E. Por 1 sobre E a la N. ¿Qué les pareció esto? Muy truculento. Muy bien. Pues, uno que ve, ¿qué necesita? ¿Cómo lo puede obtener? Pero ustedes saben que si modifican algo, tienen que restar. Si van a sumar, tienen que restar. Si van a multiplicar, tienen que dividir por los nítulos. Para que de esa forma se conserve. Entonces, eso fue lo que hice. Pero miren que ahí ya tengo mi serie geométrica. Y como ya tengo mi serie geométrica, entonces, yo ya puedo ver si mi A, mi R, específicamente, si mi R es menor que 1. Para ver si convergen. ¿Cómo lo hago? Entonces, es como 1 sobre E, menor que 1. Y ustedes saben que esto siempre es no más que 1. O sea, se compre. ¿Por qué? Porque 1 sobre cualquier cosa siempre va a dar menor que 1. Bueno, y eso está en valor absoluto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya como tengo que esconder gente, puedo aplicar la fórmula de determinar la sucesión. Para poder resolver luego mi serie. ¿Listo? Ya determine que es convergente. Y ahora me falta es ver a qué converge esa serie. Para yo tener que esta serie en total converge, tengo que ver que esta partecita haya convergido y luego que esta partecita converja también. Esta todavía no la hemos visto. O sea, ya vimos que una me cumple. Pero no sabemos si la otra también nos vaya a cumplir. ¿Listo? Pero bueno. Entonces, este S, llamémoslo S1, va a ser igual a A, que va a ser 1 sobre E, sobre 1 menos 1 por E. Y esto me va a quedar por allá, 1 sobre E menos E. Este va a ser mi S1. Muy bien. Ahora. Necesito el de... Hola. No entiendo cómo terminaste el valor absoluto de R es menorado. Ah, bueno, listo. Solamente que el valor absoluto me sirve para cuando esto es negativo. Pero pues, como no es negativo, no importa. Y acá yo sé el valor de E. Entonces, como yo sé el valor de E que es 2.7 y algo. Entonces, yo sé que 1 sobre ese valor siempre me va a dar menor que 1. Siempre, siempre, siempre. En este caso fue sencillo. Porque conocía el valor de E. Y es 1 sobre ese valor. Entonces, siempre va a ser menor que 1. Dado el caso donde no tuviera un E, sino que tuviera, por ejemplo, un X. Ahí yo tengo que despejar mi valor X. Utilizar propiedades del valor absoluto. ¿Sí o no? Que ya se hace un poquito más complicado. Además, que eso también lo pueden saber ustedes. Y determinar los valores para X que cumple esta condición. ¿Más o menos? ¿Me hice entender? Sí. Entonces, voy a poner por acá mi S1. Queda igual a 1. E menos 1. Ahora voy a utilizar la otra partecita que es la de la serie telescópica. Que ahorita los compañeros nos dijeron. M igual a 1. A infinito. Por si no la recuerdan, era esa. M por 1 más 1. Entonces, para las, para esta serie telescópica, entonces lo primero es organizarla de tal forma que la pueda ver un poquito más fácil. Si usted hace, por ejemplo, esto y escoger la sumatoria de M igual a 1, a infinito. Y la organizo. Entonces, la organizo en M, menos 1 sobre M más 1. ¿Para qué me sirve eso? Para observar más fácilmente qué es lo que sucede. Ya les voy a mostrar por qué. Porque así, de esa forma, yo puedo ver más fácil cómo son los términos de la serie. Entonces, por ejemplo, si yo acá tuviera. Ah, bueno, estamos de acuerdo que esto es igual. ¿Sí o no? Entonces, si por ejemplo yo tuviera M igual a 1. Vamos a ver cómo sería este valor. Sería 1 menos 1 medio. Entonces, este sería mi primer valor de la serie. El M igual a 2 va a ser 1 medio menos 1 tercio. Y el M igual a 3 va a ser 1 tercio menos 1 cuarto. Y para que nos compensamos de qué es lo que va sucediendo. M igual a 4 va a ser 1 cuarto. Adivinen, 1 por ciento. Entonces, como todo esto está dentro de una suma, entonces esto va a ser igual a 1 menos 1 medio. 1 tercio más 1 medio menos 1 tercio más 1 tercio menos 1 cuarto. 1 tercio más 1 cuarto menos 1 quinto. Y hasta dónde vamos a llegar. Hasta el último término. ¿Y cuál va a ser? Va a ser 1 sobre M menos 1 N más 1. Quiero que noten algo que se están cancelando todos los términos. Miren, 1 medio se fue con 1 medio. 1 tercio con 1 tercio. 1 cuarto con 1 cuarto. Listo. ¿Cuál me va a sobrevivir? Él me dice cuál me sobrevive. ¿Cuál de estos términos, supongamos que llega hasta acá, ¿cuál de estos términos de esa serie telescópica me sobrevive? O sea, ¿yo de qué forma puedo describir la sucesión que me queda? Va a quedar 1. ¿1 solamente? Si llega hasta acá. Y 1 sobre M. Ah, exactamente. Entonces me va a quedar 1. Muy bien. Esas son como las cositas que quiero que se vayan viendo. 1 N más 1. Pero no solamente esto. Miren que acá tendríamos a un número muy grande. O sea, vimos qué pasaba cuando llegábamos al infinito. Al número extremo. ¿Por qué? Porque es que acá lo estamos tomando hasta el infinito. Entonces yo acá tengo que considerar que esto... Ahora vamos. Bien, andando de verlo para acá. O sea, estuvo bien lo que me comentaron ustedes. Pero hay que tomar el límite cuando él entiende a infinito de eso que me queda. Que es 1 menos 1 sobre N más 1. ¿Listo? Y esta va a ser mi sucesor. Llamo la S. A la que va a converger... O bueno, sí. A la que va a llegar mi serie. Bueno, sé que no es de pronto tan sencillo, pero espero que me hayan cogido al menos la idea. O sea, de esa forma, yo cómo podría calcular este valorcito de esta serie. Y yo ya tengo cuál es mi sucesión. Entonces yo lo que hago es coger el límite cuando N tiende al infinito de 1. Y 1 sobre N más 1. Si se dan cuenta, yo puedo inmediatamente reemplazar infinito. Entonces me va a quedar 1 y menos 1 sobre infinito más 1, que es infinito. Y eso me va a quedar 1. Porque esto me va a tender a 0. ¿Esto? Bueno, espero que sí lo hayan cogido. Y al final vamos a tener sumatoria. Recuerden la sumatoria del inicio. La serie que nos pidieron calcular. Era 1 sobre N. Ah, bueno, esto lo vamos a llamar el S2. Y vamos a ponerlo en cerradito. Más 1 sobre N. Sobre N más 1. Esta era la que nos habían pedido. ¿A qué va a ser igual? A S1 más S1. ¿Y esta qué es igual? A ver. Ah, mentira. No, ya pues tendría que ir a... S1 era 1 sobre N más 1. Y entonces de estos, para que nos quede más bonito, es E sobre... A ver, E menos 1. Y esta, este es mi valor de la sub-serie. Que era una serie mezclada. Era una serie telescópica y una serie geométrica. ¿Claros con ese ejercicio? Pasamos a otro más durito. ¿Quieren que veamos las series alternantes o prefieren que pasemos a series de potencia? La que prefieran. Las series alternantes también son interesantes. La que quieran ver, chicos. Cualquiera sabe. La alternante, profe. Listo. Vamos a ver las alternantes. Creo que estaba ahí. Ya. Es que ya está mostrado. Entonces vamos a ver series alternantes. ¿Tienen una estructura? Sí. Tienen una estructura. Y tienen dos reglas. ¿Qué es la cola? ¿Qué va a pasar por aquí? Obviamente. Alternantes. Muy bien. Entonces las series alternantes se pueden ver de dos tipos. Listo. La primera serie. Que a ustedes les pueden aparecer. Solamente les pueden aparecer dos tipos de series alternantes. Y ustedes con verla ya saben que es una serie alternante. Y saben que tienen que resolverla por el método de series alternantes. Entonces, ¿cuáles son? Son la sumatoria. ¿Pueden partir de n igual a 1? Pero no necesariamente. Pueden partir. Creo, creo. Hasta no recuerdo. También de n igual a 0. Creo que sí. Creo que sí. A ver. Menos 1 a la 0. Creo que sí. Porque es que con el de potencia sí. Pero bueno. Dejemos la de n igual a 1. Igual la estructura es esta. Menos 1 a la n. De cualquier término a su n. Puede ser una potencia. Puede ser un polinomio. Puede ser un racional. Puede ser un exponencial. Listo. Lo que sea eso. Pero esta es la primera estructura. ¿Cuál es la segunda estructura? Es la siguiente. La sumatoria de n igual a 1. A infinito. De menos 1. A la n igual a 1. Esta es otra estructura. ¿Qué debe pasar acá? Que ese a su n. Sea mayor que c. Es una condición. Necesaria. Que debe cumplir la serie alternante. Para poder resolverse por eso. Bueno. Entonces. ¿Qué es una serie alternante? Cuando alternan sus siglos. Al menos así la entiendo yo. Entonces. Por acá tenemos un ejemplito. Y el ejemplito es el siguiente. La sumatoria. De n igual a 1. Hasta infinito. De menos 1. A la n. De 1. Sobre n. A la p. Debemos ver. Si convergen. Y si convergen. Si debemos ver. Si convergen. Entonces. Esto es muy interesante. Porque este. A su n. Que tenemos acá. Igual a 1. Sobre n. A la p. Es toda una familia. De c. De c. De c. Infinitas. Infinitas. O sea. Todas las. Series alternadas. O alternantes. Entonces. Este. Pues. Es un poquito más. Más complicado. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver. De todas esas. Series infinitas. Que podemos tener. Gracias a los. T. Vamos a buscar. Estos valores. Esos valores. En que p. Permite que la serie. Converga. Vamos a buscar. Los p. Para que. La serie. Converga. Series. Converga. 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 Para los que la serie. Converga. Entonces. Nos toca utilizar. Un criterio. Que se llama. El criterio. De las. De convergencia. De las. Series alternadas. Converga. Converga. De las. Series alternadas. Entonces. ¿Qué dice. Ese criterio. Me dice. Que una. Serie. Alternante. Es convergente. Solamente. Si cumple. Dos cosas. Escuchen bien. La primera. Si el límite. De n. Cuando tiende. Infinito. De s. A sub n. Es igual a c. Y dos. Si el. Inmediatamente. Siguiente. De esa. Sucesión. Es menor. Igual. Que la anterior. Esto. De cumplirlo. Necesariamente. Eso me dice. Es el criterio. De la. De la. Series alternantes. Si cumple. Este. Pero no. Cumple. Este. Fallamos. Si cumple. Este. Pero no. Cumple. Este. Fallamos. Y que significa. Fallar. Divergen. No. Converge. A nada. Divergen. Es hacer. Esto. Entonces. Continuemos. Con nuestro ejercicio. Que es. Este. Continuamos. Con este. Entonces. Vamos a ver. Esta. Comisión. Empecemos. Por el. Límite. De n. Cuando tiende a infinito. De 1. Sobre n. A la p. Veamos. A que es igual. Entonces. Aquí. Hay que tener. Dos cosas. Y es. Si yo reemplazo. El infinito. A mi me va a quedar. 1. Infinito a la p. Entonces. Usted me dirá. Ah. Eso da cero. Si. Da cero. Pero depende de qué. Depende exactamente. Del valor de p. Si p. Es positivo. Entonces. Se cumple. Porque. Pues no va a quedar. Uno sobre infinito. Pero. Que pasa. Si p. Es negativo. Esa p. Se cumple. Pero. Que pasa. Aquí. Entonces. Aquí. Nos toca ver. Si tenemos. Uno sobre infinito. A la menos p. Que creen que da eso. Que eso va a dar infinito. Si entienden. Entonces. Eso no me va a dar cero. Por lo tanto. Yo necesito tener. P. Positivo. Y esa es una condición que debe cumplir. Y es que p sea positivo. Para que esto pueda ser igual a c. De esa forma. Lo cumple. Y de esa forma. Cumplimos la primera. Condición. Claro. Pero. Si me quedo bien. Creo que si. A ver. Si uno. Si uno. La menos p. Entonces. Listo. Entonces. Ya cumplimos la primera condición. Ahora vamos a verlo. Para la segunda condición. Lo veamos. Y veamos. Si sí. Volve. Veamos. Dos. Entonces. Esto me dice. Que a su n más uno. Menor igual que a su n. Entonces. Aquí vamos a hacer. Un tipo de comparación. Y es. Usted toma. Su a su n. En n más uno. Entonces. Usted va a tener. Uno. Sobre. En n más uno. A la fe. Y. Por acá. Va a poner. Suba su n. Uno sobre n. A la fe. Va a suponer. Siempre. Para este. Tipo de. 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 De raciocinio. Esto es lo que hace. Es. Suponer. Que esto es un igual. Y que puede esperarlos. Pueden movernos. Esto. Y al final. El resultado nos va a decir. Si estábamos. No correcto. Entonces. Usted. Pongamos que esto es un igual. Y usted lo que hace es. Pasar este a este lado. Entonces. Me queda. N. A la fe. No pongamos todavía nada. Tengamos. N. Sin interrogación. Bien chueco. Y. N. M. Más uno. Más uno. A la fe. Listo. Entonces. Acá. Usted. Ya puede. Organizar esto. Pero. Usted. Le queda. Que. M. M. A la fe. Es algo. Con respecto a. M. Más uno. A la fe. Pero. Usted. Sabe. Siempre. Sabe. Que. M. A la fe. Ya que los dos. Tienen el mismo exponente. Va a ser menor. Que. Más uno. A la fe. Díganme si. Les quedo. Claro. Es fácil. Si usted tiene la misma potencia. Listo. Perfecto. Entonces. Eso le va a quedar igual. A. M. A la fe. Menor. Que. M. Más uno. A la fe. Cumplimos las dos condiciones. Ah. Bueno. Esto. Me va a llevar. A que. Por acá. Vamos a tener. Menor. Y se cumple la. Segunda condición. Por lo tanto. Va a converger. Mi. Eh. Sucesión. Perdón. Mi serie. Y converge. Eh. A un número real. No va a converger. A ningún. En fin. Pues. No va a ser divergente. Listo. Entonces. Por acá. Tenemos. Esta. Que. Pues. Fue bacana. Veamos otra. Aquí al ladito. Que es cortica. Y una serie. Alternante. Aquí solamente estamos viendo. Como el concepto. Ya voy a pasar a problemas. Como tal. Donde la idea es que ustedes. Ya sepan. Si es alternada. Si es telescópica. Si es geométrica. Porque ya les va a tocar determinar convergencias. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver esta. M igual a 1 al infinito. De menos 1. A la n más 1. N más 2. Sobre n más 1. Díganme si esta converge o no. Háganlo ustedes ahí. Y díganme si esta converge o no converge. Espero la respuesta. Ahí les dejo como un pastelito. Díganme si cumple las dos condiciones o no. Pues el límite no da cero. Entonces diverge. Muy bien. ¿Cuánto da ese límite? 1. Exactamente. O sea que ya no me importa el otro. La otra condición. Ya no cumple. Nada. Díganme. Esta serie alternada. Muy bien. Vamos a pasar. A lo que son las series de potencias. Estas son demasiado útiles. Bueno. Al menos yo en mi carrera las veo todo el tiempo. Una serie de potencias está de esta forma. La sumatoria. La sumatoria de n igual a cero a infinito de a sub n de x menos c. Ya les voy a contar qué es eso. A la n va a ser igual a un a sub cero más a sub n. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces. Entonces. ¿Qué es eso? Esto me está diciendo que esta serie de potencias está alrededor de x igual a c. de x igual a c donde se y los a su eno son los términos de la sucesión los términos gracias esto normalmente corresponde a la serie del peito normalmente pero cuando es ese es igual a cero entonces yo ya voy a tener una serie de macclaud o sea va a ser de esta forma m igual a 0 a infinito de a n x a la n es igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2 más ta 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 estas son las diferencias normalmente esto esto corresponde a una serie de peito de alguna función conocida pero cuando ese c es igual a cero hablamos de serie de macclaud bueno cuando por ejemplo un segundo listo pues esas dos por ejemplo si tuviéramos cuando hablamos en este tipo de series de absoluto de absolutamente convergente nos referimos a lo siguiente por ejemplo si tuviéramos la siguiente serie geométrica tenemos 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 la serie n igual a cero al infinito de x a la n igual a 1 más x más x al cuadrado más x al cubo más ta 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 igual a 1 sobre 1 menos x entonces esta es una serie geométrica que a su vez es una serie de potencias y una serie de tecnos entonces es como casitos hay casos de casos y esta serie de potencias es absolutamente convergente convergente que ya vamos a ver dos o tres ejercicios de eso convergente si el valor absoluto de esa base es menor que 1 y diverge si x es mayor que 1 o x es igual a 1 miren que es muy parecido a lo que ahorita hablamos de las series geométricas bueno listo ya eso como por breve introducciones vamos a hacer ahora sí un ejercicio para que pongamos en práctica lo que hablamos entonces por acá tengo varios disculpa una pregunta si porque hace 1 sobre 1 menos x ah bueno no es simplemente una como se podría decir como una representación que dan de esta serie o sea es un ejemplo ok entonces simplemente eso o sea lo dan así y dicen eso es igual a 1 sobre 1 menos x no es no hay que echarle mayor cabeza eh hagamos a ver esto recibe entonces eh vamos a hacer de serie ¿sí? como para ya avianzarnos en lo que realmente es importante entonces tenemos la siguiente serie tenemos esta serie diga si la serie n igual a 1 hasta infinito de n a la e a la n es convergente o convergente o convergente listo entonces aquí lo que primero eh yo haría sería lo siguiente tomar esto como una función fdx y esa función igualarla mejor en vez de n en coger x entonces yo tengo x e a la x y eh pues ver que esto es una función continua además de eso va a ser positiva solo va a ser positiva en el intervalo de 1 en el intervalo de 1 coma infinito esto lo vemos desde acá si usted toma por ejemplo menos 1 e a la menos 1 esto me va a dar negativo entonces no es cierto y pues va a ser decreciente va a ser decreciente ¿cierto? va a ser decreciente ¿por qué? porque si yo tomo fdx y le saco la derivada que va a ser de a la x menos x menos x e a la x sobre 3 y sobre e a la x sobre e a la x x y esto siempre es menor que cero. Para cualquier valor de x mayor que 1. Por ejemplo, ¿ustedes a qué serie se les parece esta? ¿A qué serie se les podría parecer? De pronto una geométrica. Exactamente. De pronto una geométrica. De hecho es muy parecida a una geométrica. Ahí habría que modificar algunos términos. Pero estos son como los pasitos para cuando yo quiero determinar si una serie cualquiera, sin que me digan, es geométrica, es de potencias o donde no sea tan fácil determinarlo, puedo ver si es convergente o no. Entonces lo primero que hago es coger mi función o mi asuene, que también lo puedo llamar así. Luego veo si es continua. Pues en este caso siempre es continua, no tiene ningún punto de discontinuidad. ¿Qué le puede ver? Y va a ser positiva en este intervalo, donde me va a poder, donde yo voy a poder también saber el grado de decrecimiento. O sea, de qué punto a qué punto puede ser decreciente. O si es decreciente, que acá lo viene. Por este término. Si la derivada es menor que cero, recordemos que es decreciente. Entonces, hay otro, hay un criterio que ahorita no se los mostré, para determinar con la convergencia, por ejemplo, de este tipo de series. Y es el criterio de la integral. Entonces, el criterio de la integral. Y ese va a ser el criterio que nos va a servir para determinar la convergencia de esta serie. ¿Por qué? Porque es más fácil yo entenderla desde derivadas y desde función como tal, ese a sub n. Entonces, si utilizamos el criterio de la integral, es mucho más sencillo, ya se van a dar cuenta. Este es el criterio de la integral para convergencia. Y es el siguiente. Y es que usted ya tiene su intervalo donde es positivo. Entonces, usted va a tomar la integral en ese intervalo. Y tiene su función. Le da la x y todo va a ser con respecto a x. ¿Qué va a tomar el límite cuando n tiende a infinito? Bueno, aunque acá este n lo podríamos llamar de otra forma, llamémoslo a. Porque lo que vamos a hacer es reemplazar ese a en el infinito, entonces sería 1 a, de x, que a la x, de x. Y luego, ¿qué hago? Pues puedo resolver esta integral. Es como lo de las integrales impropias. No sé si lo recuerdan por ahí. También. Esto es como una integral. Entonces, miren que aquí tengo el límite que cuando a tiene infinito resuelvo esta integral, que es la integral de la x y a la x menos 1 sobre y a la x. Esta es la forma de solucionar este tipo de integrales con este tipo de términos donde a la x está en el denominador. Listo. Y eso en el intervalo 1 a a. Si se les olvidó estas cositas, los invito a que lo repasen. Es integrales impropias y cómo resolver una integral con el denominador, con una exponencial. Es como una integral racional. Y esto va a dar por acá, que en el límite de d cuando tiende infinito. Entonces, yo ya reemplazo. Y me va a quedar, reemplazo los límites. Entonces, me va a quedar menos a, e a la a, menos c, no sobre e a la a. Ahí estoy reemplazando. Entonces, miren que me queda igual y luego me cambian de signos porque menos por menos da más. 3 más, 1 sobre e, más 1 sobre e. ¿Listo? Y eso me va a quedar el límite de a cuando tiende infinito. Simplificando esto un poquito. Me queda menos a, e a la a, menos 1 sobre e a la a, más 12. 2 sobre e. Esto. Y esto es igual a 2 sobre e, cuando lo reemplazo con a a la infinito. ¿Listo? ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque recuerden siempre quién. Si se tiene. Vamos a hacer el recorderiz de por qué esto da esto. Entonces, si se tiene el límite de b, vea, pues aquí pongo un b, vea. Cuando tiende a infinito de 1 sobre e a la a, yo sé que este es igual a 0. Y cuando se tenga el límite de a tendiendo al infinito de a sobre e a la a, yo aplico el hospital. Y voy a obtener que el límite, cuando a tiende a infinito de 1 sobre e a la a, pues va a ser igual a 0. ¿Listo? Guarden también estas por acá, que son bien útiles. Y ya al tener esto, voy a tener que mi, que la integral de 1 a la infinito de x e a la x, de x converge. Y si esta converge, significa explícitamente que la sumatoria, que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n sobre e a la n, converge. ¿Listo? ¿Listo? Converge. ¿Quedó clara esta partecita? ¿Pasamos a otra? ¿Hacemos una última? Sí. Bueno, veamos a ver una de, donde apliquemos, por ejemplo, el criterio de comparación, que también es muy útil. Entonces, tenemos esta serie. Tenemos esta serie por acá. La sumatoria de n igual a 1 a infinito n al cubo más 2 raíz de n sobre raíz de n al cuadrado más 3 perdón, raíz de n a la 7 raíz de n a la 7 más 3 decir si es convergente o diga entonces aquí es donde podemos utilizar el criterio de comparación criterio de comparación donde podemos hacer que este n al cubo más 2 raíz de n sobre n a la 7 más 3 todo esto es un muy bien muy bien raíz podemos ver que esto es menor que 0 y si esto es menor que 0 entonces 0 va a ser menor que n al cubo sobre raíz de n a la 7 podemos ver que esto siempre va a ser mayor que 0 siempre porque tenemos por ejemplo si n comienza desde 1 entonces hagan el ensayo va a tener 1 al cubo más 2 sobre 1 más 3 raíz y esto siempre me va a dar 1 más 2 da 3 sobre raíz de 4 entonces siempre me va a dar positivo ¿listo? siempre siempre entonces entonces por ende esto también va a ser positivo que es donde entra el criterio de comparación y esto sería igual a 1 sobre raíz de n si ustedes simplifican esto un poquito el n a la 7 el n a la 7 lo pueden ver como esto como n al cubo sobre raíz 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 Bueno, el caso es que por ahí lo pueden observar, que les queda uno sobre raíz de n. Y además de eso, pues podemos determinar mi criterio de comparación, espero lo recuerden, que el a sub n va a ser n al cubo, con los que voy a comparar, va a ser n al cubo, 2 raíz de n sobre, raíz de n a las 7 más 3, y el psn va a ser igual a n al cubo, o de raíz de n a las 7, o de raíz de n a las 7, o de raíz de n a las 7, y si vemos que esta serie, que es más sencilla, converge o diverge, la otra converge en verde. Entonces vamos a ver qué pasa con b sub n. Entonces, cojamos y evaluemos el límite de n cuando tiende a infinito de a sub n sobre b sub n. Y resulta que eso, al reemplazar toda esa cosa, n al cubo, más 2 raíz de n, n a las 7 más 3, sobre, 1 sobre raíz de n. ¿Listo? Esto es el criterio de comparación. Y esto me lleva al límite de n cuando tiende a infinito. Profe, una preguntita. Hola. El bn, ¿usted cómo lo sacó? El bn es buscar algún término que esté dentro de este, dentro de mi a su n, que sea también mayor que 0. Pero, es como uno también hacer como el truquito. Entonces uno sabe que, si yo le quito este término y lo dejo con n a la 3 solamente, y en la raíz pongo en vez de el 3, lo dejo como n a la 7, yo sé que tiene casi la misma estructura del que tenía antes. Y que de esa forma yo puedo saber que es un término que me va a permitir comparar mi serie. Y voy a poder determinarlo por el método de comparación. Porque mira que este término también va a ser mayor o igual, va a ser mayor que 0. O sea, yo necesito buscar un término que tenga relación con mi sucesión, que sea mayor que 0. Como lo es mi sucesión original, mi a su n. Es medio truculento. O sea, uno que hace mientras va haciendo muchos ejercicios, usted va buscando la forma de que sea más visible estos truquitos. Pero, ¿qué les recomiendo yo? Cuando vean que lo pueden hacer por criterio de comparación, que es usted ver que puede buscar un término parecido al que tiene originalmente, que va a cumplir la misma condición que mi término original, pues tómelo como su término de su n. Es como buscar una forma de usted poder comparar. Sí. Una forma de poder comparar usted. Sí. Si quieren, mañana hacemos otros ejercicios de estos y se van a dar cuenta que es buscar truquitos. Truquitos donde usted observe que puede tomarlo. Usted podría tomar dos raíces de n. Sí, puede tomar dos raíces de n sobre, no sé, raíz de 3. Pero, sí, también podría tomarlo. Pero no necesariamente va a ser tan fácil de manipular. Es como uno ir buscando cositas que le resulten más fáciles a usted poder trabajarlas. Pero sí, comprendo que se ve como sacada de la manga. Pero no. Tiene ahí su lógica. Y es usted tomar una estructura que le permita a usted poder determinarlo por el método de comparación más fácilmente. Ah, ok. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, miren que les voy a mostrar por acá otro ejemplito que se me ocurre para que ustedes vean también con el criterio de comparación. Entonces, vamos que tienen esta serie. Ya vamos a terminar esta que estoy haciendo. Vamos a ver que tenemos esta serie. 2 más 5n sobre 2 a la n. Entonces, miren que esta serie usted también la puede trabajar por parte de comparación. Por el criterio de comparación. Entonces, usted toma que 2 más 5 a la n sobre 2 a la n es mayor que 0. Necesita buscar un término que tenga los n que a su vez le permita también ver que es mayor que 0 para poder comparar. ¿Cuál tomaría usted? ¿Cuál tomaría? Yo tomaría 5 a la n sobre 2 a la n. Exactamente. Ese sería otro caso de comparación. Y así hay muchas. Hay muchísimas. Usted puede buscar muchísimos ejemplos donde tienen casi la misma estructura. Usted siempre encuentra estructuras parecidas. Por ejemplo, por acá hay otro ejercicio que se los voy a dejar para que lo intenten y es con geométricas y telescópicas. Entonces, y utiliza el criterio de comparación también que lo voy a dejar como para que lo hagan y es n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre raíz de 3 a la n más 2 n por n 4 y decir si esto es convergente o divergente. Mañana nos vemos en una sesión si desean estar también a las 4 entonces háganla. Háganla. Esta se puede hacer. Usted primero va a observar cuál es su serie geométrica. Listo. Miren que acá se parece a la serie telescópica. Bueno, esta va a ser su serie geométrica. Esta se parece a una serie telescópica. El único problema es que tienen un 2 arriba. Listo. Entonces, intenten desarrollar esta parte por criterio de comparación. Eso. Te pregunto, el número que hay abajo es n por n más 4. N más 4. Perdón, sí, es que voy a darte todavía esta cosa. n más 4. 2 sobre n por n más 4. Háganlo, háganla. Esta es buena. Manipulan serie geométrica y manipulan criterio de comparación. Listo, háganla y mañana me cuento. Bueno, entonces, terminemos esta que tenemos por acá ya como para ir cerrando la noche de hoy. Entonces, tenemos raíz de n. tenemos raíz de n por n al cubo más, bueno, pues sí, más 2 raíz de n sobre raíz de n a la 7. 3. Chicos, si esta parte no la logran hacer, que también sería buena que la vieran completa, esto también sí. O sea, no necesariamente usted tiene que simplificarlo. ¿Para qué usted lo simplifica? Para que le quede mucho más bonita la expresión final. Pero no necesariamente. Usted encuentra un término que se pueda comparar con eso es suficiente. ¿Puede? Una cosita importante que acabo de ver acá y que es cierta, deben tener los dos el término n. n, 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 n. Aquí también deben buscar ustedes alguna forma de compararlo teniendo n. ¿Listo? Acá abajo. Y bueno, entonces, siguiendo resu... seguir resolviendo eso, vemos que el límite cuando n tiende a infinito podemos meter esto y multiplicar. Entonces, me va a quedar si ustedes se meten a ver en la aquí. nos queda en el denominador ahora vamos en el denominador que es más sencillo. Divido por n a la 7. ¿Sí o no? Divido por n a la 7. Entonces, me queda raíz de 1 más 3 n a la 7. Estoy eliminando mis términos problema. Y por acá divido por n al cubo. Entonces, me queda 1 más 2 raíz de n sobre n al cubo. y por acá tengo el raíz de n. Entonces, yo organizo eso. ¿Sí? Entro y multiplico a ver, esperen. Acá le estoy haciendo apenas con esto. Entonces, me queda 1 más 3 n a la 7. Me queda n es a la 1 medio. Entonces, me queda n a la de n raíz de n Ah, bueno, no. O sea, sí puedo hacer esto, pero miren que me va a volver a quedar el n. ¿Ustedes saben que es más fácil? Miren, creo que ya a muchos se les ocurrió. Es más fácil yo meter primero metamos ese raíz de n y raíz de n es n a la 1 medio. ¿Sí o no? Este me va a quedar el límite de n cuando tiene infinito n a la 1 medio por n al cubo me da n a la 3 medios. n a la 3 medios más 2 1 medio. n a la 3 medio mira va a quedar es 1 medio más 3 7 medios ¿Sí o no? Vean lo correcto chicos. n a la 1 medio por n a la 1 medio por n al cubo eso me da 7 medios. ¿Sí o no? ¿Válido que me pueda hacer? Sí. Listo y n a la 1 medio por n a la 1 medio eso daría n solo n solito ¿Sí o no? Eso bien gracias y entonces ya lo habíamos infinicado ¿Sí o no? Me queda 1 más 3 n a la 7 entonces puedo dividir por n a la 7 medios ¿Puedo dividir por eso? ¿Sí? ¿Por qué no? Entonces me queda el límite cuando n es bien de infinito de 1 más 2 n a la n a la 7 medios ¿Y ya? al final ustedes se darán cuenta que al reemplazar n igual a infinito ¿Qué les va a quedar? Les va a quedar 1 ¿Sí o no? O sea que este esta dado que este límite va a ser finito positivo esta serie por el criterio de la comparación la serie n igual a 1 a infinito de n al cubo sobre raíz de n a la 7 es divergente y si este diverge entonces toda mi serie viene igual a 1 a infinito de n al cubo más 2 de n sobre n a la 7 más 3 y n Bueno con muchísimo gusto que estén muy bien chicos chicos Gracias.